contacto telefónico con santi martínez que es el entrenador del club deportivo acero míster el gusto de saludarlo teddy garcía hola buenas tardes y tengo que felicitarlo también porque usted es el titular del banquillo del acero hace pocas semanas consiguiendo un empate bueno visto que habíamos trabajado tan solo cuatro sesiones la idea era desde trabajar esa seguridad defensiva que el equipo llevaba con una vuelta entera encajando goles y desde ese principio de tratar de no encajar crecer un poco esa confianza con malón y poder generar más cosas a partir de ahí y bueno sacamos un empate a pesar de que ellos tuvieron más ocasiones es verdad pero bueno nosotros también tuvimos un penalti que pasició una javi boys un juego así que bueno también tuvimos nuestras opciones voy a ir a los números míster con su permiso la tabla de clasificación dice que el club deportivo acero está ubicado en la posición número 19 sobre un total de 20 equipos que tiene 22 puntos en total producto de 5 victorias 7 empates y 13 derrotas tiene 22 goles a favor y 33 goles en contra con ese panorama y cuando se va a jugar la jornada número 26 sobre 38 sobre un total de 38 santi martínez coge el club deportivo acero para tratar de salvarlo para tratar de mantenerlo en tercera división ese es el objetivo no es fácil no es fácil que no es fácil y más bien no el calendario que nos queda pero pero bueno vamos a tratar de hacer entre 40 y 42 puntos que suele ser ahí la frontera de la salvación ese va a ser el primer objetivo pero bueno también sabiendo que tenemos un margen de 13 partidos si no me equivoco que que quedan sí de tratar de conseguir los máximos puntos posibles claro porque la matemática la matemática dice que para salvarse tiene que estar coincido con usted en los 42 puntos por lo tanto tendría que sumar en los próximos 13 partidos casi casi la misma cantidad de puntos que sumó en estos 25 pero hay que entender también que el club deportivo acero sobre todo a principio de temporada sacó muy buenos resultados que durante toda la temporada ha competido contra contra todos los equipos de la categoría y que al final los partidos han decidido por detalles si tratamos de controlar esos detalles para dar un pasito más en competición creo que se puede sacar porque porque hay un buen grupo de jugadores no sólo por por calidad sino humano que trabaja diariamente mucho para sacar los resultados ahora le voy a decir otra cosa que los números no saben de pasiones que los números no saben de dientes apretados que los números no saben de vamos que esto lo vamos a sacar adelante y usted tiene toda la razón del mundo en los últimos partidos en las últimas derrotas del club deportivo acero perdieron 2 1 1 2 2 1 1 2 o sea ahí ahí estaban por lo tanto que nadie lo descarte el club deportivo acero así es al final el equipo voy a entrar en una mala dinámica de resultados y todos sabemos que cuando entras en esa dinámica pues te salen más todas las cosas tienes esa falta de confianza pero bueno he llegado para intentar cambiar un poco esa dinámica y que esos pequeños detalles que antes iban en contra nuestra pues ahora vayan a nuestro favor y se lo llevo al mundo al mundo de la selva no cuando un león está herido no deja de ser un león eso es eso es y me imagino que usted la garra del león deportivamente hablando futbolísticamente hablando es la que quiere sacar mister no sí por supuesto la base está en eso en tener un plan en que todo el equipo crea en ese plan a muerte y a partir de ahí estaríamos mucho más cerca del objetivo defender nuestros colores nuestra camiseta hasta el último minuto y oye si si nos ha ganado el rival enhorabuena pero nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano un detalle también importante es que Santi Martínez el nuevo entrenador del club deportivo acero es un hombre muy joven 27 años y si no me he informado mal 26 26 me informe martín lo estaba haciendo más veterano 26 añitos sin pero con experiencia inclusive en en banquillos de tercera división creo que fue segundo entrenador en tercera división y también del fútbol africano sí así es el año pasado estuve en segunda en tercera división de segundo entrenador en el formentera donde conseguimos llegar a la segunda ronda de playoff y este año estuve seis meses en tuve la oportunidad de entrar en en champions de áfrica y bueno muy buena experiencia un contexto muy distinto pero en el que pude estrenarme como primer entrenador ya en una categoría de élite y poder ganar esa experiencia para para asumir un reto como el que estoy ahora veamos la veamos la cucharada de de sal uff qué desafío difícil que tiene Santi Martínez veamos la cucharada de azúcar uff qué linda oportunidad que tiene Santi Martínez porque si esto lo saca adelante va a ser un puntazo para su currículum eso eso es lo que lo que trato de hacer ver a los jugadores más que que una dificultad entenderlo como como una oportunidad para todos nosotros y como un bonito reto que queremos afrontar con con garantía seguro seguro que sí que es más difícil mister en esta situación en lo futbolístico o lo mental cuando se habla con la plantilla pues yo creo que es una mezcla de ambas si lo futbolístico va bien lo mental va a ir bien si en lo mental estás más lo futbolístico no va a ir bien y creo que trabajando en el verde y que ellos los chicos dan confianza en el verde pues ese plano mental poco a poco irá cambiando para bien de este sábado a las seis de la tarde el club deportivo acero recibe al club de fútbol intercity cómo preparan ese partido mister pues un poco en la misma dinámica que que te venía comentando trabajando desde esa seguridad defensiva de minimizar los errores en en defensa tratar de que no lleguen demasiado al área porque sabemos que intercity arriba tiene jugadores muy difíciles de defender y bueno cuando recuperamos balón tratar de poder ser verticales si es posible y si no tener un poco de paciencia para desordenar intercity que sabemos que que también dejan nuestros espacios y poder aprovecharlos en el capítulo de enfermería o de sancionados como llegan bueno sancionados ninguno enfermería el otro día loza tuvo que acabar el partido antes de lo de lo que hubiéramos querido pero parece ser que que no es nada grave y que que podrá estar el sábado así que bueno todos todos los efectivos disponibles y el terreno de juego que podemos decir pues bueno un terreno de juego de césped artificial de muy buena calidad es un terreno de juego bastante grande que bueno que seguro que intercity está encantado de jugar ahí así que bueno también es nuestro campo la gente sabemos que que está apoyando muchísimo y esperamos es un ambiente caliente que que nos dé apoyo para tratar de sacar a los dos puntos porque la gente del club deportivo cero la afición del club deportivo cero es de las es de las seguidoras eh sí 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 es bueno al final segundo es un un pueblo bastante grande y y suele asistir bastante gente al estadio y es de aquí pedir un poco que continúen apoyándonos porque con su apoyo seguro que que nos ayudará para cambiar la situación y me imagino que el mensaje de la afición en estos momentos es el famoso si se puede eso es eso es todos hemos visto que que el acero tiene un equipo que ya te digo ha plantado cara a todo el mundo y sabemos que es posible pues ahí está el desafío porque después del partido es que le tocan es claro es que tarde o temprano los partidos tienen que llegar hay que jugar contra todos y esto es así pero le toca con el intercity este fin de semana tiene una final de la por la parte de abajo con el benigani que tampoco está atravesando una buena racha y y después tiene que enfrentar al líder de la categoría que es el alcoyano si 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 no me he equivocado con el calendario que tienen por delante sí así es sí sí bueno si te quieres salvar eh tienes que competir contra todo el mundo sacar puntos contra los de arriba contra los de abajo en casa y fuera o sea que que desde el respeto al al resto de equipo nosotros vamos a a trabajar lo mejor posible sacar el máximo partido a nosotros mismos y partido a partido ya ya llegando los puntos me quiero quedar con una frase y dígame usted si estoy en lo correcto o no por favor el club deportivo acero es un león herido pero que nadie se olvide que es un león y que nadie lo dé por descartado me parece me parece muy buena frase si la utiliza en el vestuario le cobro copyright la mayor de la suerte gracias por atendernos y nos estaremos viendo el fin de semana le parece perfecto gracias miter muy bien un en Gracias por ver el video.